El vuelco súbitos en la vida El vuelco súbitos en la vida El vuelco súbitos en la vida Ha habido años en que dices tú Oye, bueno, pues cuáles eran los doce Yo les recomiendo que los anoten Porque luego pasan tantas y tantas cosas De verdad, la vida está llena de tantas sorpresas Tantas maravillas A veces de tristezas, a veces de sosiegos O sea, a veces estamos tan metidos en el día a día Que nos olvidamos de vivir Porque recordemos que hablábamos hace algunos días de eso Quiero que sepan que, bueno, dentro de las cosas que nos ha tocado Pues ustedes saben que una de las funciones de un agente de seguros Pues es estar exactamente en el momento En que, pues, las cosas no van tan bien ¿Por qué digo esto? Yo le platicaba a unos amigos Que, pues, mi trabajo está todos los días lleno de noticias Pues diferentes, ¿no? Porque, pues, no precisamente son malas noticias Son diferentes porque a lo mejor me habla alguien Que se le quedó tirado el coche Que necesita una grúa Alguien que habla y que dice que se siente mal Que necesita un doctor Alguien que te habla y que te dice que lo acaban de asaltar O tuvo un robo en su casa O, pues, como pasó en la casa de aquí al lado ¿Se acuerdan que les platiqué? Que la casa de al lado de mi casa se incendió O sea, fue tenaz Porque realmente aquí lo que sucedió Es que no quedó absolutamente nada Y lo que quedó Los amantes de lo ajeno Se encargaron de que ya no hubiera nada De hecho, fue bien fuerte Porque la barda de la casa de al lado Que es donde fue el incendio Y esta, que es mi casa, su casa Está totalmente pegada Y entonces pega con una escalera Que tengo por fuera Que es donde está la oficina Que es donde estamos García Consultores Acá en la ciudad de Monterrey Entonces resulta Que se las ingeniaron Y pusieron como un tapán Con una tarima Entonces Se subían a la tarima Alguien que estaba abajo Subía las cosas a la tarima Y luego el que estaba mero abajo Se venía hasta donde está La barbita y la escalera de esta mi casa Y luego el que estaba en la tarima Le pasaba las cosas Y entonces estaba alguien Que estaba en la escalera Y la que estaba sacando Plena luz del día Esto les estoy hablando Que la primera vez que nos dimos cuenta Porque se les cayó Se les cayó una mesa Imagínense Una mesa de comedores Estamos hablando Una mesa para seis personas O sea Se oyó El golpe tan fuerte Y tan seco Que nos asustamos Salimos Y que vamos viendo La hilerita de mano Cadena De estos Sinvergüenzas Claro que pues Se asustaron O sea Soltaron la mesa La mesa se cayó Se quebró Mil pedazos Porque estamos hablando Pues de un segundo piso Una mesa de madera buena Y pues bueno Así Así la historia Entonces Como les digo A veces nos toca Decir esto Pero también les quiero decir Algo bien importante ¿Saben cuáles son los momentos Más maravillosos Que me toca vivir? Cuando Le tengo que hablar A algún asegurado Para decirle Oye Fíjate que dentro de Tres meses Dentro de seis meses Se vence Tu póliza Del seguro De retiro O se vence Tu póliza Del seguro De educación O se vence Tu seguro Total En las tres modalidades A la hora Del vencimiento Lo que pasa Es que yo voy A entregar Una recompensa La recompensa Es El La suma Asegurada Que se contrató Para dicho Propósito Como ustedes Saben Los seguros De retiro Pues es una Una inversión Que va haciendo El asegurado Ya sea Mes con mes Trimestre con trimestre Semestre con semestre Hay quien dice No a mí Quítame eso Págamelo anual Porque yo no quiero Tener problemas Quiero que Que todo fluya Bien rápido Y entonces Lo que sucede Es que Esas personas Que estuvieron Invirtiendo Durante X número De tiempo En este caso Pues años Pues llegan A su final Y ese final Es la recompensa La recompensa De poder tener Una suma Asegurada Que se Planeó Para cierto Propósito Pues pudiera ser Como decimos Pudiera ser Un seguro Que es para el retiro Entonces La persona Puede decidir Si eso se dice Un poquito antes Unos Seis meses antes Un año antes Puede decidir Si quiere que se le pague En una sola exhibición O si quiere Que Se pague En rentas Mensuales Vitalicias O Por ejemplo Las personas Que son Que invirtieron Para una póliza De educación Muchas personas Creen Que en las pólizas De educación Pues yo Le hablo al TEC Y le digo Oye TEC Fíjate que Ahí te va El dinero Que invirtió Esta persona Para que Pudiera estudiar Juanito Pérez ¿No? Y tampoco Hablo de él Ni hablo A ninguna universidad Yo hablo Con el asegurado Y le digo Asegurado Felicidades Es una Muy buena Recompensa Por esto Que estás haciendo ¿Qué hiciste Durante X número De años Que estuviste Invirtiendo Y aquí Está tu recompensa Aquí te entrego La suma asegurada Para los estudios De tu hijo Y entonces Lo que va a suceder Es que Esa persona Va a tener El dinero Para poder Hacer Los movimientos Entonces Lo que sucede Es que Recibe ese dinero Después de Ciertos años De estar Invirtiendo Y entonces Qué padre ¿No? Entonces No nada más Tenemos malas noticias Como que El incendio Como que El robo Como que Llega al hospital Si no tenemos Estas buenas noticias Donde Donde las personas Que decidieron Invertir en un plan Para un retiro Para una educación O para un propósito En general No sé si les he platicado Que tengo clientes Que dicen Pues a lo mejor Este mundial No voy a ir Pero al próximo Voy a ir Y hacer una inversión De un seguro Por cinco años Y de volada Juntar la lana Y todo Entonces Es más fácil Que cuando Alguien está Depositando En un banco ¿Verdad Lolito? Claro Claro No bueno Ya nos habías Platicado Lo del mundial Que a mí Me parece Maravillosa idea Pero no solo el mundial Pues cualquier Porque de repente Este bueno Pues que la hija Digo ya Yo ya hablo Desde otra tribuna Porque el mundial El mundial Cuando eres chavo Y eso Pues como que son cosas Que te hacen Mucha ilusión Pero luego Pues cuando te vas a casar Pues vas a tener Que comprar casa Entonces ya lo vienes Venir Lo ves venir Y dices Dentro de Unos cuantos años Ya me caso Con mi novia Y bueno Puedes hacer ese plan También para eso O cuando ya eres Una persona como yo Que de repente Dices Híjole Pues ya La niña ya creció Ya no es niña Ya es una mujer Y este Y pues parece que Le quedan pocos años De soltería Entonces Pues como a los papás De las novias Nos tocan pagar Las fiestas ¿No? Pues este También es una Muy buena opción ¿No? Decir Híjole Yo creo que Dentro de unos Cinco años Viene este ramalazo Pues de una vez Y entonces Le entras De poquito En poquito No te descapitalizas Se te hace leve Y este Y al final Pues tienes una fiesta Maravillosa ¿No? Laurita Claro Claro Al final del día Tú decides Tú decides Este En qué vas a invertir En qué vas a Utilizar Eso que invertiste Durante X número de años O sea Ahora hay un montón De gente Hay un montón De gente En las que incluyo En las que incluyo Pero que estaba Que estaba Mi esposa Que cuando Me acuerdo Cuando compré El Segubeca Este Pues es que Estábamos recién Casados Teníamos apenas Como Un año Y cachito De casados Y Nació Jimena Y entonces Cuando cumplió El otro año Que llevábamos Pues ya dos años Y cachito De casados Este Le dije ¿Sabes qué? De regalo No le voy a hacer fiesta Le voy a comprar Un Segubeca Para que cuando Cumpla Dieciocho años Tenga asegurado El dinero Para estudiar Lo que ella quiera Donde ella quiera ¿No? Y entonces Este Pues obviamente Buscamos la asesoría Ya Ya este Nos dijeron Cómo funcionaba Y toda esta parte Y cada año Que pagaba De verdad La ahorita Era como un dolor De cabeza Porque tú Tú me conoces A mí Tú conoces A Loren Loren Como Como muy Incisiva Muy incisiva Me decía Pero si no Te lo van a pagar Cuando llegue El tiempo Este No te lo van a dar Estás tirando El dinero Y Y yo le decía Pero cómo lo van Cómo crees Que no lo van a pagar Una compañía De tantos años Con tanto prestigio Y además Pues yo también Asesorado Como con Laurita Pues dije No, no Esto tiene Tiene que funcionar Porque tiene que funcionar Y entonces Exactamente Cuando cumplió Dieciocho años Jimena Este Me dijeron ¿Qué quiere? Transferencia O cheque Claro 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 Y en cuanto Lo tuve en las manos En cuanto Lo tuve en las manos De verdad No saben No saben La alegría Porque Porque se siente O sea Uno como que tiene Como papá Varios compromisos Importantes Pero uno muy importante Pues es el garantizar La educación De tus hijos ¿No? Entonces Este Híjole Cuando recibí El cheque Lo deposité En mi cuenta Y vi que hacía Y que así funcionaba Híjole La emoción La emoción Oye Pero Pero no solo Hay cosas Que uno No lo creería Bueno Si a mí me hubiera Pasado algo En el camino Este Le hubieran dado Ese dinero A Loren Primero Lo que yo había De suma asegurada Y de todos modos Cuando tuviera Dieciocho años Jimena Le hubieran dado Otra parte igual Porque así venía El seguro ¿Verdad? Sí Y por ejemplo También Mi amigo El que te platicé Que tuvo la incapacidad O sea En el momento En que generó La incapacidad En ese momento La compañía Pagó La suma asegurada Por la incapacidad Y ahora Que este niño Cumplió Dieciocho años Le acabamos De volver a pagar Porque ahora Le pagamos Lo de los estudios O sea Aquí la situación Es que El contratante Que generalmente Es el papá La mamá La mamá O ambos O el abuelito O el padrino O un tío ¿Verdad? O sea Esos son todos Los que pueden ser Contratantes Entonces Si al padrino O al contratante Al papá Al abuelito De llegar a suceder Alguna contingencia En cuanto Puede ser Como perder la vida Primero La compañía Paga Una suma asegurada Para Los beneficiarios De esa póliza Pero Y segundo La póliza Queda Totalmente pagada Nomás Cerciórense De tener Esas coberturas Porque esas Son coberturas Adicionales Yo la tenía La segunda Es que La póliza Queda Totalmente pagada Y la tercera Es que El El menor Asegurado Cuando cumple Los 18 Pues le pagan Su suma asegurada Porque La finalidad De esa De esa póliza Es triple Protege Primero que nada La La finalidad ¿Cómo se dice? La finalidad O el objetivo De esa póliza La educación Entonces Paga La educación Que es al término Del plazo Protege La vida Del contratante Donde se paga Una suma asegurada En caso de fallecimiento Y Que quede Que quede Totalmente Liquidada La póliza Así como La incapacidad Ya sea Por muerte O por incapacidad En cualquiera De los dos Queda Queda Liquidado Queda liquidada La póliza Entonces O sea Pues qué maravilla ¿No? O sea De verdad Que es un Un seguro Al que se le ocurrió De verdad Que una estrellita O tres estrellitas En la frente No nomás Oye Muy padre Y déjame comentarte Una cosa adicional Porque Eso jamás Lo pensé Jamás lo pensé Fíjate Que tengo un amigo Que Que la verdad Es que De repente Tenemos ahí Muchas discrepancias Porque Él le va a un equipo Yo le voy al otro Yo le voy a un partido Le va al otro Y en esto De seguros Pues yo soy un creyente Total De los seguros Y él es un súper Incrédulo Creo que ya no lo va a hacer Creo que ya no lo es Ya no lo es Cambio Pero déjame decirte Por qué cambio Yo le dije Lo de Segúbeca Porque Él tiene una hija Que se llama Constanza Porque es uno De mis mejores amigos Y este Y que es de la edad Es un poquitito Más grande Que Jimena Pero poquito No, no mucho Poquitito Y entonces Cuando lo contraté Le dije Contrata a uno Dije No, hombre ¿Cómo crees? No, no manches Este Yo me voy a por eso Lo guardo No, no Decía Lo guardo Y no sé qué Por supuesto No, no lo guardo Y cuando llegó La universidad Le dije ¿Qué pasó? Mira, yo ya Yo Desde que Jimena Cumplió 18 años Vi el dinero Y me desentendí Dije El gasto de la universidad Que muchos padres Lo sufren Lo sufren Yo ya me lavé las manos Yo ya cumplí completo Y de ahí salió todo Entonces ya Ya funcionó Pero Me dijo Bueno Tienes razón Pero Tú durante 18 años Pagaste Y yo no Le dije Ah, bueno Pues eso sí Eso tienes Tú a la razón Me dije Y además Pues yo ahorita Con el sueldo De director Que tengo Este Pues me alcanza Perfecto Para pagar La La escuela De mi hija Ah, pues Sí es cierto Y todo era cierto Todo era cierto Hasta que de repente Se atraviesa Una señorita Que se llamaba Pandemia Y entonces En el trabajo Le dicen Pues señor director Con toda la pena Del mundo Pues le vamos A tener que Liquidar Y este Y pues ya está ¿No? Y entonces le dije Güey, ya ves Te dije que No, bueno Sí, tenía razón Pero mira Con la liquidación Me alcanza Perfecto Para Seis meses Me acuerdo Que me dijo Y ya dijeron Que va a durar Tres Ándale ¿Cuál es tres? ¿Cuál es tres? ¿Sabes? ¿Sabes qué fue Lo triste Triste? Que al final De la historia Tuvo que cambiar A su hija Bueno, perder Un año Este Y cambiar A su hija A una escuela Diferente De 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 Ya no le alcanzaba ¿No? Entonces Entonces Con el cambio Como eran diferentes Planes de estudio No sé qué Pues perdió un año En cuanto a Haz de cuantas Iba en Sexto semestre La mandaron Como a cuarto Porque Habían otras materias No sé qué Entonces tuvo que pagar Un año más Y la chava Perdió un año más De su vida Y obviamente No terminó En la escuela Que ella quería Entonces Yo esas Esas historias Sí las cuento Porque Después de eso Le dije ¿Y ahora qué? Me dijo No Ahora tienes razón Pues sí Pero Pero es muy triste Que te Que te digan Porque no se trata De ver quién Tiene la razón Este programa Se trata De que esas cosas No te pasen a ti Que nos escuchas Esas cosas Se trata De que tú Que nos oyes Se las comentes A la gente Que quieres A la gente Que está alrededor Y sepas Que pasan No 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 en la tele No en las novelas Pasan la vida real Todos los días Todos los días En México Hay alguien que se enferma Todos los días En México Hay alguien que se muere Todos los días En México Hay alguien que de repente Pierde su trabajo Todos los días En México Hay alguien que por alguna Causa Tiene que incapacitarse Alguna causa de salud Y este Y bueno Pues aquí está uno Que Me eché 12 días En cama Muy Muy malito Pero gracias A mi queridísima Laurita Y al cardiólogo Que me mandaron Ahí de García Con su Entonces ya estoy Recuperado Pero Sí No son historias Que invente Un Un Este Un historiador O un escritor De fantasía Son historias reales De De gente Como tú Y como yo Que está rodeando No sé qué Pasan Todos los días Cuéntales Dónde está tu esposo Tu esposo Dónde anda Pues en el cielo ¿No? Exacto Exacto ¿No? Sí Fíjate Y ¿Y cuándo pensabas Cuando pensabas Que se iba molestada Re fuerte ¿No? Sí No O sea La que andaba Rankeando Siempre era yo Y Él era el fuerte El sano El que llevaba El fuerte El sano El que llevaba La casa adelante No sé qué Y de repente Cuácatelas De la noche A la mañana Bueno Como todo No hay diferentes Procesos Pero Pero lo que les queremos Decir es eso Es Nadie tiene Eso garantiza La única forma De garantizarlo De La estabilidad Son los seguros No hay No hay No hay otra forma De verdad No existe otra No Y sabes una cosa Aparte De como dices Tú Pues es también Trascender Al final del día Porque estás de acuerdo Que O sea Nosotros por ejemplo Ahorita Juan ya tiene Cuatro años De que partió Y Juan Sigue estando presente En el sentido De que Pues bueno O sea Está Ese dinero Que él dejó Por Por este Por su seguro De vida Para los estudios De mi hijo Entonces digo Oye Hombre Pues que maravilla Que como les decíamos Un seguro de vida Siempre es un regalo De amor Porque estamos hablando Que la persona Sigue Trascendiendo Porque sigue Apareciendo Pues ahora Sí que en la película ¿Verdad? O sea Como Como bien Pudiéramos decir Entonces Creo que vale Mucho 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 La pena Vale De verdad Acérquense Con nosotros Recuerden Pueden Entrar a la página García Consultores Punto Con Punto MX Nos pueden Mandar un WhatsApp En el WhatsApp De la Oficina Que es El 81 17 10 33 55 O Si quieren Platicar Conmigo Con muchísimo Gusto Mándenme Un WhatsApp Nos ponemos De acuerdo Y es El 81 82 87 55 52 Porque recuerden En García Consultores Déjalo En nuestras Manos Y nuestro Famoso Hashtag Pásele Y pregunte Oigan Y la verdad Déjenme decirles Una cosa Ustedes Háganlo Como se les dé La gana Pero Yo les Recomiendo Les recomiendo Mandar el WhatsApp Para hablar Con Laurita Porque conforme Van hablando La verdad Es que La asesoría Cada vez O sea A lo mejor Uno piensa Dos o tres Cosas Y las manda Por escrito Y te las Contestan Pero cuando Hablas Con Laurita La verdad Te da un Panorama Súper Súper Real Súper Adecuado A lo que Tú necesitas Yo te Te recomiendo Mándale Un Guad Y háblale No importa Si ya tienes Un seguro De todo Món Chica Que tu seguro Realmente Esté cubriendo Lo que Tú necesitas Si compraste Un seguro De estos De Este Cómprelo Aquí en el Oxxo Y en el 7-11 Y nos cubre A todos Y no sé Qué Híjole Pues mira No es que No sea cierto Por supuesto Que el seguro Cubre Pero cubre Lo que Cubre Lo que Dice No 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 Lo que No dice Entonces Chécalo Porque puedes Tú creer Y estar Muy confiado De que Tú ya Estás Asegurado Para 20 mil Cosas Y a lo Mejor Son para 20 Y las Otras 19 mil 980 Pues No están Entonces Que sepas De qué Si va Tu seguro Y que sepas De qué No va Tu seguro ¿No? Entonces Yo sí les digo Si no te va a costar Nada más Que tu tiempo Chécalo Chécalo Habla con Laurita Pregunta Y de verdad Vas a tener Una panorámica Súper amplia Súper clara Y súper real Y el día que Ojalá que nunca Pero el día que Realmente lo necesites Tú vas a saber Que sí Y que no Puedes hacer Ahora Bien importante Ahorita acabo de decir Un punto Muy muy importante Los seguros Que se compran A través de Pues una página De internet Donde no hay Un intermediario Nosotros somos Los intermediarios Agentes de seguros Sino que Lo compras Directamente En una aplicación O lo compras En una tienda De conveniencia O en un banco O en un banco El cajero El cajero El cajero Del banco Diga Quiero retirar Dinero Sí O vengo a pagar Mi tarjeta ¿Ya tiene seguro? No Ah, ya está Ya está su seguro Oye ¿Quién puede saber Un cajero De un banco? Digo Con todo respeto No digas Como si Pues sí Pero quiero que Que puedes saber De seguros ¿No? Entonces Te vende algo Estándar Abierto Con sus limitantes Con sus ventajas De precio Pero que A lo mejor A lo mejor No es lo que Tú estás pensando Que estás comprando Entonces Chécalo Revísalo ¿No? No Y mira Sabes una cosa En los seguros De los bancos En uno de los bancos Que yo tengo cuenta Me dicen ¿Es que sabe qué? Salió autorizado Su póliza De seguro De vida Y le dije Ah, sí ¿Y por cuánto? No, no Pues este X cantidad Y yo Ah, muy bien Oye Y aquí está Aquí está su póliza Y yo Ah, órale ¿Y quién te autorizó A que le emitieras? No, no Es que está preautorizada Y entonces No sé qué Nada más Necesito la firma Para empezar a hacerle El descuento Por su chequera Ah, ok Le dije Oye ¿Y cuando me preguntaste Un cuestionario médico O así? Ah, no No se apure O sea, eso Pues a todos O sea Todo el mundo Estamos bien Así es que No pasa nada Le dije Pues perdóname Pero yo no estoy bien O sea, yo tengo antecedentes médicos Pues no te voy a decir Que es súper relevante Pero al final del día Sí se tiene que contestar Ah, no No se apure O sea, al final del día Nosotros nos dicen Que cuando venga A una persona A todo le pongamos que no Para poderle emitir Me da el cuestionario Me da el cuestionario Le lleno el cuestionario Y yo A ver cómo Y al costo del 100% Le dije No, le dije A ver, pues no me dijiste Que no sé qué No es que mire Como por sus antecedentes médicos Que no sé qué Y como usted tiene hipotiroidismo Porque realmente Eso es lo que yo tengo Declarado Este Entonces Fíjese que afecta No sé qué Y por su edad Y bla, 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 bla Le dije Pues no que lo afectaba Y luego Ni lo que ya estaba Preautorizado No, sí Entonces Fíjese nada más Y tengo un caso real De un cliente Que tenía seguro de vida Conmigo Tenía uno En seguros Monterrey Y otro en GNP Que en paz descanse Este Fallece Me hablan O sea Hacemos todos los movimientos Y trámites Y todo bien Pues sí Pero también tenía un seguro Te voy a decir la marca Porque esa fue con la que Yo también batallé un zorro Es que tengan cuidado Con HCBC Este Y le dijeron que no Que el seguro No procedía Porque el señor Tenía cáncer Y el seguro Era renovable Año con año Con cuestionario médico Y el señor Jamás le hicieron Cuestionario médico ¿Sabes cuánto Le rebajaban al año A ese señor Por su seguro Ese que supuestamente Era Que tenía Este contratado Con el banco Le rebajaban 60 mil pesos anuales Y no le pagaron Cero Claro Porque agarran Y dicen Ya está su seguro Te ponen que todo Que no Y cuando te pasa Y dices Pero aquí dice Que usted no fuma Que usted no tiene obesidad Y que usted no ha tenido Pasadecimientos cardíacos Pues nunca me preguntaron Así viene el cuestionario Que usted firmó Entonces Como nos mintió Pues no hay ninguna Responsabilidad de pago Para la compañía De seguros De seguros Totalmente Totalmente Y bueno O sea Aquí lo que Me habló La esposa Del asegurado Y me dijo Ay Marce Por favor Ayúdame Oye pues anduvimos Buscando Y peleándonos Con el banco Y todo Ya no para que Para que le pagaran La suma asegurada Que le regresaran Lo que había pagado Por la Porque estaba equivocado Todo No pues no Ni dinero Ni suma asegurada Nada Entonces Pues qué triste No qué triste Pero bueno Oye Lelito Pues fíjate que El tema de hoy Oye No me déjame decir Déjame decirte Ah pues qué jijos Qué jijos Qué jijos Con tal de vender Este Porque además Les ponen cuota A la ahorita No sé si sepas Y le di Porque yo el otro día El otro día Le dije Al de la ventanilla Oiga Y por qué Digo Le dije Yo jamás compraría Un seguro aquí Porque el día Que vaya a comprar Uno Lo voy a comprar Con García Consultores Todos los que yo compro Son con García Consultores Entonces Pero le dije Pero por qué La insistencia Porque Pues si no es tu chamba Dijo No Si tengo una meta De venta de seguros Dije Ah cabrón Y qué Y qué Pero pues si Bueno Si tienes una meta Y qué Esa no es tu Tu chamba de cajero Dije No Tengo una meta Y si la cumplo También Me dan un bono Exacto Exacto Entonces Haz de cuenta que O sea Tratan de vender Los seguros Como Los hacen vender Los hacen vender Obligatorio Entonces dicen Por lo menos Un cajero Tiene que vender No sé el número Porque no Te lo voy a decir Cinco al mes ¿No? Cinco al mes Pero si vende Del seis en adelante Lleva bono Y dice Ah bueno Pues está bueno Pero de que tiene Una cuota obligatoria Que vender La tienen que vender ¿Eh? Ah sí Eso definitivamente Entonces ahí es Donde empiezan Todas las tragedias Pero Ay no 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 De verdad Tengan mucho cuidado Por favor Y no es que sean malos No No son malos O sea Son muy buenos Los seguros Que también venden En el banco Sin embargo Pues ellos No son profesionales Como nosotros Que estamos 100% dedicados A esto O sea Por eso Si tienes uno de vida Si tienes uno de vida Ahorita con un banco Háblale a Laura Se lo mandas Checan Y todavía estás Como todavía estás vivo Pues decir Oiga Vine con el cajero Y yo no oyen esto ¿Eh? Me lo dieron así Este Pero yo tengo esto Esto Ah no pasa nada Ah no pasa nada Véemelo en una carta Firmada Y sellada Autorizada por el banco De que Cuando pase En el seguro Me lo van a pagar Y Y ya verán Y ya verán Qué pasa ¿No? Ya verán Qué pasa Sí definitivo Ay no No De verdad que Está muy Muy triste Esta historia Oye Pero bueno Fíjate Así como esta historia También está Lo que es La salud pública Y la salud privada La historia Sí No 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 Estoy Estoy de verdad Concernada O sea Digo yo Madre santa de la vida En qué momento Fíjate que Tengo una amiga Muy querida Que Si Dios quiere Pues Si todo sale bien Al rato la deben de operar Como a las 4 de la tarde La van a operar De una rodilla Y bueno Este Ella No tiene familiares Aquí en Monterrey Y entonces Este me dijo Ay es que ando buscando A ver quién Este me puede acompañar Le dije No no te apures Que te acompaño Entonces dije Bueno pues ok Oye Toda una travesía Desde los exámenes Preoperatorios Ella no tiene Gastos médicos Ella Este cuando yo la conocí Pues ya Ya no era Ya no estaba En edad asegurable Y entonces Pues digo Desgraciadamente Nadie Le ofreció una póliza Antes Y por lo tanto Pues se está pendiendo En el seguro Digo Gracias a Dios Pues bendito seguro Porque de verdad Que se batalla 200 meses Para que te den La cirugía Y bueno Y 200 horas Para que te den Una cama y todo Pero bueno Este que bueno Que las personas Que lo tienen Pues mínimo Tienen eso ¿No? Pero haz de cuenta Que ayer Este me dice Me acompaña Y dice Ya es para ingresarme Dice Ah bueno Como a qué hora No hay que estar A las 2 y media de la tarde Ah está bueno Le dije Entonces esta es ahora Si Dios quiere Nos ven Pues si nos Bueno Pues total Llegamos al hospital 2.20 Y la cama Se la asignaron A las 7 y cuarto De la noche Hola O sea Estuvimos sentadas En una salita Ahí Este De De ¿Cómo se llama? De admisión hospitalaria Estuvimos sentadas 5 horas y pico Sin que nadie te diga Nadie Nomás te dicen Ahí Espérate Y ahorita Vemos a ver Que A la Cuando llevábamos Como 4 horas y pico Bueno Yo como a las 3 horas Y le digo Ya sabes Que yo soy nueva O sea Nunca había venido A esto Si me puede Pues orientar Y decirme Cuáles son los pasos Para Pues para no estarla molestando Ay sí Claro que sí Que no sé qué Bueno Pues ya me ha explicado Y al ratito Pues volví ahí Y le digo Y como cuánto más será Porque si dice Que la paciente No ha comido Estamos aquí Desde las 2 de la tarde Ah no Dice Pues es que Quién sabe Dice Todavía falta Que haya camas Y yo ¿Cómo? Sí Dice Puede ser que De repente Nos liberen 5 o 8 camas Y eran 15 pacientes Los que se iban a internar Entonces Vemos las prioridades Y internamos A los que tengan Más prioridad Y a los demás Les pedimos Que vengan Mañana en la mañana ¿Cómo? Bueno Cuento corto De los 15 Entra Entramos Gracias a mi amiga Si no pudieron Que Esta vieja Ya no Y con Y este Pregunta y pregunta Porque yo estaba Pregunta y pregunta Este De los 15 Solamente hubo 8 camas Porque Pues recordemos Que hubo Desgraciadamente El aeronazo Que se presentó La semana pasada Que por cierto Fueron vientos De 100 kilómetros Por hora O sea Fue una cosa Impresionante El aeronazo Que se nos vino Y que se cayó ¿Se acuerdan La pantalla Que estaba En la campaña? Entonces Ese día Este Llegaron 200 Personas Heridas Ahí al Hospital Imagínate Entonces El hospital Estaba Súper Sobresaturado Oye Bueno Pues Ahí no se Acaba La historia Llegas Al piso O sea Después de Van pasando De 4 en 4 Y este Y entonces Nos tocó Como en la Segunda Tanda Y este Y luego Llegas al piso Llegas a la A la recepción De enfermería Y ahí te dejan Parado Y te dicen Ahorita viene Su enfermero A recogerlo Oye Estuvimos todavía Como 40 minutos Parados Todos Oye Las personas Que van a operar Pues eran Es en el De trauma O sea Eran de rodilla Las 4 personas Todos parados Ya no sabían En qué pie Pararse Porque pues Se paraban En el malo Les dolía Y se paraban En el bueno Y se cansaban Oye Ya Uno de los señores Se fue y se sentó Al suelo Así Literal Al suelo Total Ya de repente Vienen así Y llegas a la A los A las salas Y las salas Son De 6 personas En cada Sala O sea No es un cuarto Privado Lo más Que se puede tocar Si esto Tiene Pues algún Alguna buena Palanca Dentro de ahí Del seguro social Es Dos personas Pero todos Los demás Son 6 personas En cada cuarto Ya se imaginarán Con el Calorón Que hacía Aquí O sea El clima Claro que No daba Esto O sea Las personas Estaban con Abaniquitos Con la revista Con así Y los Y los Familiares Que estaban Acompañando Al paciente O sea Recargados En la sillita Toda Descartalada La sillita Recargados Sobre la cama Casi Desmayados Del calor Entonces Volteas Y ves Todo el Todo el Cuadro Completo Y luego Volteas Y ves Que no hay Que no hay Sábanas Que te dan Una Y que luego Te traen La otra O sea No tienes Una parte Aparte O sea Olvídate De las Almohadas Almohadas Ni vestiste No hay Almohadas Este Y volteas Y empiezas A ver Todo Sucio Este Los focos Fundidos Y así Y dices Tu Dios Santo de la vida ¿Qué es Esto? Bueno Quiero que sepan Que yo tomé Fotografías De todo Esto que nos Sucedió No para Publicarlos Porque pues digo Yo creo que Todo el mundo Sabe Cuál es la Historia En una En una Clínica de salud Pública ¿Sabes para qué Tome fotos Para enseñárselas A mis hijos Porque mis hijos Saben que Yo O sea Las veces Que nos Ha tocado Que han estado Enfermos O algo Saben que Llegan urgencias Que los atienen De volada Que está En un cubículo Precioso O sea Que están ahí Dos o tres Enfermeras De un doctor A la orden Que saben Que el clima Está Que hace frío Pues está calientito Adentro Y si hace calor Pues está Fresco Adentro Que puedes Tener un bote De agua Que tienes Un botoncito Donde le picas Y te viene Una enfermera Y pues que A la hora De que quieres Comerte Traen un menú Y tú escogen Lo que vas a comer Les traje las fotos Y les digo Miren lo que pasa En la medicina Pública Mamá No es posible Esto mamá De todo Franco Es más chiquito Es que eso es Inhumano Pues te he pedido Mi hijo No Y peor te la cuento En urgencia La hizo En urgencia Solamente Agarran al paciente Lo meten Y a los familiares Los dejan Afuera No afuera En una sala Afuera En la calle Ayer estuvimos A 46 grados Con sensación Térmica De 51 ¿Sí? Imagínate Esos familiares Que es bárbaro En el pleno Solazo Mira Había señoras Y señor Ya recargadas Así En el piso Pues como Desmayado La litosa De verdad Que a mí me daba Una cosa Pues yo quisiera Haber podido Hacer más Con ellos Pero pues yo Estaba allá Con mi amiga Con la que andaba Y nomás Fui a traerle Un agua Porque gracias A Dios Yo de verdad Que le doy Gracias a Dios El área Donde estábamos Estaba relativamente Fresca O sea No estaba fría No estaba haciendo Tanto calor Se sintió Un poquito calor Pero al final Del día No estábamos En la calle Como todos Los familiares De todos Los que estaban En el centro No Oye Laurita Yo quería llorar Pues después De eso Después de ver Eso que así Está la salud Pública Este Pues solamente Nos queda decir Que hay de dos Opas O México No tiene Un sistema De salud Parecido A Dinamarca O la gente De Dinamarca Tiene un sistema Horroroso De salud Y vive Terriblemente Tiene un sistema De salud Peor Peor Que en El Salvador Y que en Honduras Bueno Quiero que sea Porque yo tengo Amigos viviendo En Dinamarca Y la El servicio De salud De Dinamarca Es Sorprendente No Claro 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 Pero yo Te lo digo De broma Porque 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 decían Que Nuestro sistema No, no En dos años Va a ser Mejor que En Dinamarca Va a ser Un ejemplo Mundial Pues si es Un ejemplo Mundial La verdad Es que es un ejemplo De lo que no debe Hacerse ¿No? O sea En eso Sí cumplió En que fuera Un ejemplo Mundial De lo que no Debe pasar Me acuerdo Mucho De un chiste De De una De una chica rubia Que pasa Y ve ahí A un flaquito Así todo Arrogado Y le dice Oiga joven Este ¿No le gustaría Subirse a mi coche? ¿Yo? Sí Súbase Y ya Se lo llevo Este Oiga ¿No le gustaría Ir a mi casa? Bueno Vamos Y ya va A su casa Y le dice Oiga Este ¿Le molestaría Desnudarse? No Y ya se desnuda Y entonces Dice Permítame un momento Y entonces Entra a un cuarto Y saca a los niños Y dice Miren Si no comen bien Se van a poner Como este señor ¡Hala! ¡Corre! Imagínate O sea No Así Así está Nuestro sistema De salud Como ese señor Un ejemplo De lo que no Hay que hacer ¿No? De lo que no Hay que hacer No Pues sí Sí Sencillamente Pues lo que Teníamos antes Por ejemplo Las personas Que no eran Este Derechoabientes De Seguro social O del Seguro Del Issste Que es de los maestros Y eso Pues El seguro Popular Pero bueno Pues este Desgraciadamente Este gobierno Decidió quitarlo Y bueno Pues aquí están Las consecuencias De todo esto Y bueno ¿Qué quiere decir? Por ejemplo O sea Simple y sencillamente Hay personas Que dicen A ver Bueno ¿Y cuál es la definición? Pues gozar De buena salud Es una De las prioridades De cualquier persona Aún en los tiempos Que sean O sea Aquí una De las cosas Más importantes Es garantizar Una De forma eficaz Que este derecho Tenga acceso Toda Toda la población Porque recordemos Que la salud Es un derecho Universal Al que tiene Derecho Todo ciudadano Entonces imagínate O sea Que con esto Que está pasando Pues no No hay No hay opción A eso Entonces Yo lo Queremos invitar A que A que se acerquen Con nosotros Aquí en García Consultores Ya saben En la página O en el 81 1710 3355 Para que Puedan Cotizar Un seguro Fíjate que Muchas personas Piensan Que Son muy caros Los seguros De gastos médicos Hay para Todo tipo Hay para Todo tipo Simple y sencillamente Y no saben Lo que es caro Lo caro va a ser Cuando se enfermen Y no lo tengan Ahí si es lo caro Porque tienen Dos opciones O venden O se hipotecan O no se que O Pues no los atienden Y se pelan No se mueren Porque Hoy cualquier enfermedad Por chiquita Que sea Te digo Ahorita que acabo De pasar esto De lo de la presión arterial Híjole Empiezas a sumar Y a sumar Y a sumar Y dices Pues que bueno Que tengo seguro Porque si no Si esto se complica Y se hace crónico Y se va a largo No hay dinero Que alcance Entonces Aunque te hubieras Puesto a ahorrar Lo que pagabas De tu seguro Aunque yo me hubiera Puesto a ahorrar Lo que pagas De tu seguro Desde que tenía 18 años Hasta ahorita Que ya voy a cumplir 60 Y tuviera una enfermedad Crónica De esas Como las que hemos Platicado aquí Aunque todo eso Lo que te hubiera ahorrado No hubiera tocado Ni un centavo Hubiera reinvertido Todos los intereses Pues no te alcanza Laurita No hay No hay dinero Que alcance Para esas cosas ¿No? Claro No, no, no O sea No hay dinero Que te alcance Y pareciera O sea Una falacia Porque Ay Pues cuánto puedes gastar Y no sé qué Porque Era lo que decía El otro día Un asegurado Dice No, mira Yo mejor voy Guardando Que no sé qué Le digo Pues bueno Ojalá que Que te conceda Dios Muy buena salud De perdido Por unos 10 años Para que tengas De perdido Uno No sé ¿Qué te gustan? 300 mil 500 mil Y luego Me dije No, claro Claro En 10 años Voy a tener De perdido Un millón No, corazón Le dije Se me hace que no estás Actualizado en la suma Le digo Por favor Ve y pregunta ¿Cuánto cuesta Una entrada De urgencia Con alguien Infartado? Nomás algo Bien sencillo No te voy a poner Ya cosas más Complicadas Ay, Laurita Nos quieres asistar No, no Que vayan y pregunten Es más Que no le pregunten En el hospital Que pregunten A la gente Que tuvo algo Y que pagó ¿Cuánto fue tu cuenta? ¿Cuánto fue tu cuenta? Tanto Pero la pagó El seguro Ah, claro Bueno Pero la cuenta Fue de eso ¿No? Entonces Pregunten eso Laurita Nuestra frase De la semana ¿Cuál es? Ah, sí Claro que sí La frase de la semana Dame más un segundo Sí, porque es muy importante No me la sé De mi moda Pero hay que No, no, no La frase de la semana Dice lo siguiente Cuando amas algo O alguien lo suficiente Es capaz de mostrarte Todo su secreto Ah, qué bonito Qué bonito Me encantó Está muy bonita la frase Porque es O sea Pues ahora sí Que el amor Es en la base De la confianza En la base De la comunicación En la base De la fe Porque hay personas Que dicen Ah, no Es que O sea Es que No hay necesidad De tanto relajo Simplemente Te gusta la persona Y ya te enamoras Bueno Pues si alguien Piensa de esa manera Adelante Y ojalá Que siempre Les vaya muy bien Pero creo que hay Involucran muchas cosas El tener una pareja Y sobre todo Una pareja estable Entonces Y no precisamente La frase quiere decir De una pareja Puede ser A un hermano Puede ser un primo Puede ser tu papá Puede ser tu abuelito Puede ser un maestro O sea No necesariamente El amor Tiene que ser Hacia una pareja Puede ser Hacia muchísimas Personas ¿Verdad? O hacia algo Fíjate Porque Resulta que Este fin de semana Me tocó conocer A unas personas Que son así Como un poquito Esotéricas Y cosas de esas Y entonces Yo generalmente Tú lo sabes Estoy siempre abierta A escuchar Situaciones diferentes A las que a mí me toca vivir Porque pues uno nunca sabe O sea A veces no conoces Este tipo de detalles Hasta que no se te presenta Alguien enfrente Y te empieza A pues abrir Una visión más amplia De cosas Que no tenían Ni la menor idea Que existían ¿No? Entonces Puede ser que ames A alguien O a algo ¿Verdad? Sí Claro Claro Oye Laurita ¿Quieres mandar Algún saludo especial Esta semana Para alguien? Ay Sí Para mi sobrina Emilia Hoy es su cumpleaños Mamacita Muchas Muchas felicidades Mi reina Santa Ya sabes Que te queremos Mucho Que si Dios quiere Vamos a estar contigo Porque ella Le encanta La artichada Entonces Va a salir Bailando En un festival Ahora La primera semana De julio Ya andamos Ahorita comprando Boletito Para poder ir a ver Y pues bueno Pues sirve que le Pesejamos su cumpleaños Yo le deseo Mucha salud Mucha felicidad Que siga creciendo Que Haga Haga caso Oídos sordos A palabras Necias ¿Verdad? Porque luego Ya sabes Nunca falta La amiguita De que Ay no Entonces le digo Mi reina Acostúmbrate Así es la vida Y de verdad Que te adoramos Te mandamos Muchos saludos Ahorita Me dijo Tu abuelito Y tu abuelita Y tu tía Claudia Franco Gerardo Y yo Que quería Que por el radio Dijéramos Que cumplías Que cumplías Años Y que te deseábamos Muy feliz Cumpleaños Emilia Eso Pues muchas felicidades Y muchas felicidades A todos los que en esta semana pasada Compraron un seguro De lo que sea Con quien sea Muchas felicidades Por entrar a este grupo De los que si creemos En los seguros Y de los que estamos cubiertos Este Yo te quiero mandar Un abrazo gigante Hasta Monterrey El día de ayer Aquí es un Un calor Que volvió a romper récord A nivel histórico Desde que se miden Las Y se lleva un registro De la temperatura El día de ayer Fue el más caliente En la historia De México De los que hay En registro ¿Eh? ¿En cuántas Hubieron? 34.7 Me parece Oye Pero fíjate Que cuando yo estuve Allá ¿Qué fue? A la semana antepasada Sí En Llegó a 41 Pero 41 Acuérdate Acuérdate Que estos son datos Del meteorológico Que está en Tacubaya Que es para tener Siempre un mismo lugar Y son a la sombra Entonces Ah Esos grados Son a la sombra Siempre se Toma esa temperatura Del mismo lugar Donde está El meteorológico De México Que me parece Que está en Tacubaya Y Y siempre son a la sombra No son datos Pero una Hay una diferencia De Alrededor de 6 A 8 grados Entre lo que es La sombra Y lo que es El sol Dependiendo De la temperatura Y depende También Del aire Por eso Dicen La temperatura Es de 34.7 Pero Por eso Hablan de una cosa Que se llama Sensación Térmica La sensación Térmica Es otra cosa Y ahí Si es Siempre Normalmente Cuando hace calor Mucho más alta Y cuando hace frío Mucho más baja ¿No? Pues si Es como te decía Nosotros ayer Estábamos Con sensación Térmica De 51 Gracias 51 Y teníamos 46 grados O sea Imagínate Nada más Qué locura Qué locura Como siempre Un placer Estar contigo Nos has Abierto la mente Nos has hecho Ver muchas cosas Amigos Si ustedes tienen Algún Seguro empaquetado Hable con Laurita Para que vea Que sí Que no Y todavía Está tiempo De poderlo Rescatar Rehacer No sé Hay muchas cosas Que se pueden hacer Mientras Usted Antes de Quererlo usar Pues detecte Que algo faltó Algo está mal ¿No? Lo puede todavía Componer O dejar de pagar No sé Hay como muchas opciones Pero Pero lo importante Es como dice Nuestro hashtag Pásele Y pregunte Pregunte Porque no No tiene ningún costo Y si puede cambiar Totalmente Su Experiencia Con un seguro Entonces Este Pues ahí En García Consultor Estamos a sus órdenes Muchísimas gracias Laurita Te mando un beso Igual para todos Y como dices tú Un aplauso A todos aquellos Que tomaron la decisión De contratar un seguro Sobre todo ¿Sabes qué? Quiero felicitar A una persona Que teníamos Ocho meses Posponiendo el seguro Y esta semana Dijo ¿Sabes qué? Ahora sí ya A la hora que ustedes Decidan Entonces felicidades A todos ellos Y pues bueno Ya saben que aquí estamos Como siempre A la orden Qué bueno Te mando un beso enorme Muchas gracias a usted Por escucharnos Y nos vemos aquí el próximo lunes El punto de las 9 de la mañana Es un programa preferido Siniestros Historias que pueden prevenirse Los esperamos el próximo lunes Sabes Siempre hay una mano amiga Profesional Que está dispuesta A ayudarte Por la cultura De los seguros Siniestros Historias que pueden prevenirse Ases ístres Subtit Abone Entra 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 E Entra 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 Entra